Mi buen amor Si la verdad no hay otra cosa que no quiera ser Tú no cambias, no te van a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien Hasta cuando Seguirás pensando Que puedes jugar a pedir sin nada dar Pues ahora no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar Porque vuelves a buscarme una vez más No me pidas que te dé una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir que te quieras Como si nada, nada, nada yo sintiera Después de todo lo que tuve ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las terapias Los amores De mentira Más mentira Y ahora quieres que sea tu amiga Pues amigos Pues amigos Dime cómo borro esto que siento Mi buen amor 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 iable Y yo leo amor